y nada vamos a comentar un poquito por encima vamos primero con los crackers que Valten está pegándole golpe al escritorio por abajo y después vemos y no es con las piernas es con las piernas es con las piernas vale esto por aquí voy a ver que se vean todas vale están todas más o menos cuadras vale tenemos la de Eldar y luego está la de Culto vale así que si quieres pues tiramos Eldar y Culto de golpe y listo papeles venga va pues compartir todo tuyo empezamos con la con la Strand of Fate la primera imagen vale la Strand of Fate a simple vista que todo por supuesto luego siempre es probarlo y a ver que pasa pero a simple vista me parece un buen clencho una buena fumada es algo así como enseñarles a las hermanas como es un saludado de milagro y básicamente se trata de al inicio de cada ronda que esto es lo que me parece el hardcore de cada ronda lanzar cuatro dados siempre hablando de ámbito de dos mil puntos perdón lanzar seis dados siempre hablando en ámbito de dos mil puntos y quedarte con cuatro de ellos entonces hay una tabla que es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis que es para avanzar cargar chequeos psíquicos hit herir y salvación que son los números correlativos del uno a seis si tú te quedas con un uno si tú te quedas con un uno y dos treses y un cinco pues durante esa fase puedes cambiar una tirada para avanzar por un seis dos dados de chequeo psíquico por un seis cada uno de ellos y una tirada para avanzar por un seis básicamente tú te quedas con el tipo de tirada que quieres modificar y esa tirada la conviertes en un seis antes de tirar pero es que esto es rotísimo me explico es que ni siquiera necesitas que en el dado te salga un seis es decir no el seis lo mejor no es como en la hermana la hermana el uno es bueno por la moral por ejemplo el seis es brutal el cinco está bien no no aquí dices ah bueno me ha salido un tres bueno pues ya tengo un seis para un poder psíquico así así porque sí la cosa es ¿hay algún límite para gastarlo? me refiero tú tienes los cuatro dados ¿los tienes que gastar ese turno y los que no gastes se guardan? no en cada turno o sea en cada ronda se resetea la tirada porque tú esta tirada la haces en cada ronda ah que encima es decir que no es es decir tiran su turno y tiran el mío ¿cómo va eso? no 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 al inicio de la ronda vale sí el inicio tiene que ser para su turno y el mío correcto pero es que son cuatro dados es que son cuatro dados a ver a priori parece roto pero por ejemplo que te salga que puedas poner un seis por una tirada para impactar o un seis por una tirada para herir tampoco es no sé ninguna locura pero para para una de carga por ejemplo de avance me es que esas tiradas son muy importantes tío una salvación al final pues si tienes una invulnerable estás cambiando una probabilidad un 50% pero automáticamente te la salvo vale sí está bien pero tampoco es ninguna locura vale sabemos que una la vas a salvar pero joder que ya tengas por una carga un seis que ya tengas para avanzar un seis no sé tío bueno es que es eso no nos olvidemos de que estamos hablando de él fuese el espacio del futuro es decir que una tirada para avanzar de seis con esta gente puede ser súper crítica vale y con tema de poderes los seis es a la orden del día claro claro encima ellos para los poderes psíquicos normalmente bueno lo que ha pasado aquí atrás es que los poderes tienen bastante dificultad con un seis prácticamente creo que salen automáticos salen automáticamente ahora si tienes un seis para un castigo es muy probable que lo puedas bueno muy probable pero tiene un 33% de probabilidad de que salga potenciado que algo es algo algo es algo entonces joder está está muy bien a ver a mí lo que me parece un poco bestia pero esta regla que va a cambiar es decir esta regla sustituye a algo o es algo adicional que le han metido han perdido algo a cambio de esto no se puede no se puede saber todavía evidentemente pero esto yo creo que es es nuevo totalmente es decir que no no pierden nada y no andemos vale es que por ejemplo los tau si tienen el caullón y el este pues bueno pues lo han renovado y tal pero pero claro esto es algo que no se parece a nada de lo que ya puedan tener entonces era mi duda entonces no sé pero si hay algo nuevo adicional yo creo que no lo necesitaban pero bueno yo creo que no lo necesitaban pero oye ahí está ya está que le vamos a hacer pues ya sabéis chicos cuatro daditos es decir tiras seis que encima es eso tiras seis te quedas con los cuatro que quieras y llegas a estar que pueden ser los mismos que pueden ser los mismos pueden ser cuatro unos y hacer que cuatro unidades avancen seis automáticos sí por ejemplo falta ver porque se supone que en este cote vienen todos juntos ¿no? es decir vienen Arlequines y Crackwell juntos falta ver y Nari también y Nari correcto falta ver si los Arlequines de base van a poder seguir avanzando cargando retirándose cargar a lo mejor yo no lo sé a mí me pareciera muy roto que el ejército le metieran un montón de cosas nuevas y dejaran que los Arlequines sin estratagemas y sin nada ellos puedan avanzar disparar y cargar me parecería rotísimo vaya no sé a los Arlequines ahora de momento lo que les han dado de perfil según he leído es la incurable de cuatro que pueden atravesar unidades tal y como lo hacían ahora y tal lo tengo por aquí sí entonces a priori a priori los Arlequines no tienen retirarse y cargar o avanzar y cargar a priori porque es una regla básica Arlequín a lo mejor ahora es estratagema a lo mejor es estratagema que oye más compensado a lo mejor es una regla genérica de facción que se la pone si todo tu ejercito es uno de Crackwell pues ya sabemos cuál se va a jugar ya sabemos cuál se juega si sale eso ¿sabes? entonces pero bueno qué locura entonces sobre Inari también habría que hablar que han salido personajes que ojito vale vale no sí a ver yo ahora mismo por ejemplo he puesto en la pantalla se ve un poco borroso pero lo que hay lo que has comentado los Arlequines que tienen lo de lo de la invulnerable lo de menos uno impactar es en combate sí solo en combate menos uno impactar y lo otro que hemos dicho que era ah que lo del movimiento sí lo del movimiento como siempre que se la se la repampinfla todo lo que viene a ser la escenografía y todo eso como eso eso no ha cambiado entonces vamos a ver qué pasa con el tema de retirarse y cargar y avanzar y cargar y Patuca no me escribas Whatsapp mientras que estamos en directo si quieres escríbelo por el chat y si es íntimo si es íntimo por el Tinder ¿vale? ponemos a te he puesto en carne es el único personaje que se ha filtrado de momento ¿no? no bueno también han revelado cosas sobre sobre el sobre el sobre el Bizarca vale pero no hay no hay imagen por aquí ¿no? no no es imagen vale vale sencillamente que es el a ver el encarne la primera diferencia que estamos viendo es que ahora es tarjeteable antes no eso es ah vale para tú algún equipo si algún equipo busca un jugador perdedor para el Coliseo pues ha habido equipos que han buscado gente de todas formas te lo miro por si alguien se cae porque con el tema del COVID y esas cosas puede haber alguien de última hora y si quieres te meto te aviso primero vaya para que entre al equipo ¿vale? dicho esto seguimos Valde tenemos primera regla eso que va a ser tarjeteable tenemos dos handicaps nuevos que es el primero que es tarjeteable y el segundo que pierde el poder hacer intervención heroica cuando se teleporta eso también lo perdemos vale pero se sigue pudiendo teleportar igual que antes ¿no? es decir cuando muere cualquier unidad amiga o enemiga se puede teleportar eso es empieza pues igual empieza en DR cuando muere una unidad se pone nada más de considera se pone al lado de enemiga que muere lo único que antes se podía matar a alguien en disparo por ejemplo aparecer y hacer movida si podían matarte ellos a ti por ejemplo una unidad tuya en disparo él salía y si estaba a menos de tres pues te hace una intervención fácil y sencillo eso me ha pasado a mí con Tau era un tío totalmente súper incómodo súper incómodo pero bueno ahora lo bueno es que se puede matar de lejos y no es especialmente duro que no Lisa bueno sí sí a ver no es un velácor pero joder no es un velácor pero sí que son doce heridas con un invulable de cuatro que reduce todo el daño a la mitad entonces el railgun necesito dos railgun para matarlo necesitas dos railgun que acierten que sí bueno eso es otra película tú me conoces ¿no? yo tiro dos railgun y te impactan tres te impactan el de la mesa de algo y que lleve cuidado y que lleve cuidado el que esté jugando enfrente que a lo mejor le pilla algo de lo que salga disperso entonces pues bueno a ver lo que tenemos ahora mismo del incarn es que ahora es más matable me refiero antes lo bueno es que no se podía tarjetear tal te podía hacer la intervención era mucho más incómodo en ese sentido lo que viene siendo en tu turno porque en tu propio turno tú te podías joder a ti mismo porque él te podía intervenir ahora eso no te lo puedo hacer pero es que ahora es mucho más pegón que antes porque antes eran seis ataques de daño de seis ya está ahora el de daño es de tres más tres ignorando invulnerables con una FP altísima es ridículo con menos cuatro es decir ojo ojo vas a salvar al seis al cinco en casos súper excepcionales y y con suerte ignorando invulnerables con daño es que es una salvajada o sea yo no querría estar delante de esta señora nunca bueno es señora dependiendo por el lado que la mires porque señora por un lado y señor por otro un poco rara algo así algo así y alguna cosilla más que haya cambiado este tío o tío así relevante que me dejan para mencionar un poco más el lanzallamas el lanzallamas lo tenía antes creo que sí que tenía un arma de a lo mejor me equivoco de seis disparos de fuerza siete menos dos daño uno a mí que no me suena pero si lo tenía no era fuerza siete menos dos daño uno a lo mejor no lo tenía es que no me suena no sé no me suena la verdad pero vamos que tiene eso y bueno otra cosa más porque ataques cuántos son porque se ve un poco borroso son seis o ocho son seis vale es que se ve muy borroso porque es seis cinco cuatro porque ahora recordemos que se degrada y de movimiento antes movía movía doce o movía diez ahora mueve catorce según esto hostia es que no lo veo bien tío lo veo súper borroso creo entonces catorce nueve catorce nueve seis puede ser la degradación puede ser algo así hay algunas cosas bastante borrosas es que hay cosas que hay que verlas es complicado y bueno tendráis vulnerable del cuatro me imagino estoy viendo por aquí sí correcto es vulnerable del cuatro y puede retirarse y hacer algo no es que está todavía muy es que se ve muy borroso se ve muy borroso pero bueno hay que esperar un poquito lo que sabemos es que ahora se le puede disparar es algo más sencillo entre comillas matarlo porque ahora le podemos pegar pepinazos graciosos y que es verdad que reduce el daño a la mitad y tal pero bueno hay más cosas que también lo hacen y se matan que ahora pega mucho mejor que antes y encima tiene ataque de barrido que el ataque de barrido curiosamente tiene FP menos cuatro también daño uno sí pero te hace el doble ataque por lo que son dos ataques para matar Horda que antes le tiro aquí una unidad de diez y entre lo que falle y no falle pues lo tengo aquí un par de turnillos o lo que sea ahora no sí ahora ahora probablemente esa unidad muera demasiado y se vaya por morar algo así pero bueno está bien sobre el Bizarca hay que decir que lo hemos dicho por aquí el Bizarca ahora da a repetir unos tanto para impactar como para a distancia como a Mele sí y su espada con los cuatro más para herir también ignoran invulnerables o sea que se ha quedado bastante bien el Bizarca bueno pero por lo menos no lo ignora siempre claro por lo menos y de forma el Bizarca dime dime por aquí el Bizarca sí yo bueno Oliver que viene mucho con Inari al canal lo ha sacado lo ha sacado varias veces entonces pero no me ha parecido ahora mismo el Bizarca pues bueno pues está ahí de los tres personajes es el peor yo creo que algo de lo más jugable será sí hombre algo más pegón si encima si va a dar repetir repetir unos es capitán y teniente ¿verdad? no no capitán sí capitán capitán bueno está bien es capitán mi capitán o capitán la seca solo no voy a contestar a eso no joder voy a dejar con las ganas vale pues seguimos tenemos valores en puntos del culto por aquí si quieres bueno algo que decir al respecto de los valores en puntos que no me lo he podido ni mirar todavía no he podido hacer comparación pasa una cosa con los valores en puntos que ya avisaron de que a lo mejor cambiaba pues sale ahora el chapter y pasa un poquito como con el último chapter que van a salir teniendo en cuenta no sé cómo puntos entonces esta tabla no es muy fiable porque es lo que sale en el codex pero es que a lo mejor en el chapter hay otro entonces bueno entonces será la que salga última la oficial a lo mejor no te recuerdo que el año pasado hubo un pliegue espaciotemporal y salieron salió el chapter antes con costes modificados de codes que salieron después si bueno pero ya sabemos que Wordsoft pues hace estas cosas ya te compras un codex y ya está están los valores en puntos mal lo estás pagando y estás sobre todo esta ya no vale vale pues vamos a ver que tenemos por aquí esta es estos son que son estos la regla Battleforge de Rulet de culto tiene pinta te la sabes este es la lista esta hay una lista con reglas esos son las mejoras que se compran pagando a las unidades ah vale si como las que tienen si los artefactos de los negrones o las mejoras de los personajes de los marines y cosas así alguna así remarcable aunque independiente me recordamos la semana que viene el jueves va a haber análisis de culto con Valten y ya va a estar todo estudiado y tendremos el code y todas esas cosas pero bueno queríamos un poco pues abrir boca porque bueno está todo el mundo muy revuelto por los grupos y pues bueno vamos a ver por qué están así entonces si hay alguna remarcable por comentarla es la que anunciaron ya que me parece muy buena la de hacer un parecer a 3 pulgadas del enemigo que se están muy bien el tema de las fichas lo van aquí eso está fuera ¿verdad? el tema del despliegue ese eso ya no está ¿verdad? ¿o qué? ¿tú cómo? yo creo que no va a estar es que no tendría sentido se arreglar y más si sale un code bien con esa regla estaría rotísimo sí que ha salido una review de regla universal que es bastante buena que tiene esta gente que se pueden quedar en reservas estratégicas y cuentan el turno para entrar por reservas estratégicas como uno más es decir que ya pueden entrar de turno 1 siendo reservas estratégicas y el turno 2 se considera turno 3 de cara a qué zona del tablero a qué borde pueden salir ¿pero pueden seguir saliendo en turno 3 entonces? no sé si me explicas esa buena sí, sí pues a lo mejor no o sea en turno 4 ¿qué vas a decir? entonces podrían salir es decir en turno 2-3 que serían 1-2 pero en el 3 no es que a lo mejor eso bueno a ver que no es malo poder salir antes pero igual claro no pueden salir el 3 por el tema misiones ¿sabes lo que te digo? porque entonces tendrían 3 turnos para poder salir para el tema de misiones es mucho mejor sí porque te pueden plantar te lo voy a decir ahora mismo esa regla yo creo bueno entonces tiene pinta que esa regla es la que sustituye al despliegue por fichas mucho más esa regla desde cualquier ángulo se llama esa va a ser la que sustituye al tema de fichas seguro 100% vaya ah bueno y otra cosa muy buena ¿vale? es que tú puedes dejar las unidades con esta regla en reservas estratégicas sin ningún coste de CPS cualquier unidad cualquier unidad que pueda entrar en reservas estratégicas es sin coste adicional de CPS bueno me imagino que por ejemplo bueno sí será es que culto creo que casi todo el mundo podía ¿no? menos los Blue Brothers que no sé si van a seguir saliendo los Blue Brothers en el Códice de culto salen salen sí pero ya dijeron que salen con reglas un poquito modificadas de más liderazgo que no se le pueden poner reliquias ni resursos a nadie y pierden claves de Imperium tienen cositas hombre no me jodas no me jodas que no la vas a perder ostras estaría bonito vale pues vamos a ver que tenemos por aquí los híbrids estos el perfil de los híbridos que me salió aquí que los neófitos este otro lo pasé yo si me lo has pasado tú estoy viendo las imágenes por orden no sé si ha cambiado algo creo que el perfil es exactamente igual siguen chapando al 5 movimiento 6 las armas cambia bueno sí cambia el tema del estandarte que ahora puedes invocar un de 3 pichitos en la fase de mando sí rollo ahora se parecen más a los demonios ahora parecen demonios oye un de 3 pichitos en la fase de mando viene muy bien para el tema de control de objetivos eso está bastante mejor de lo que pueda parecer de hecho para el tema de control de objetivos sí que ha salido una regla filtrada de de uno de los cultos de las subfacciones sí que pueden correr y seguir haciendo acciones eso está súper bien ostras 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 es que eso te porque pasa muchas veces más de lo que parece para el tema de Octarius por ejemplo una unidad que mueva a 6 no puede hacer Octarius de un turno para otro está por ejemplo avanzando no de un turno para otro pero sí podría hacerlo es decir hace Octarius en el turno siguiente avanza y el siguiente moviendo y avanzando ya hace el otro Octarius en otro cuadrante a más de 6 pero una unidad normal moviendo 6 lo tienen muy muy jodido pero bueno igual que te digo para esto por lo típico las misiones estas que tienen muchos objetivos en tierra de nadie que puedan avanzar y y hacer una bandera por ejemplo correcto una bandera furtiva de corro ponte y me muero corro pongo la bandera y me muero muchísimas gracias barboot paints que ha hecho una raid con 8 participantes muchísimas gracias y veo por aquí lo que veo por aquí logitos de aeldaris mucho mucho crack world veo yo por aquí pero de toda la vida o pues no lo sé lo mismo puede ser que sea de toda la vida puede ser que no pero hay una cosa a lo que yo le tengo muchas ganas y ojalá sea jugable es a los cacahuetes un army de cacahuetes me fliparía jugar ostras pero los de combate o los de disparo todos todos un army que sea solo de Yanday de cacahuetillos pequeñitos de melee de disparo de los grandes hasta un bright lord de esos genomes tengo aquí un army dice noma noma gubis que dice que este es de pequeñito es es crack de toda la vida aquí tengo un army entero de todo cacahuetes hostia eso es duro sabemos la R de los cacahuetes depende del cacahuete pero vamos lo que sí que sabemos es que les han dado una regla genérica de menos uno al daño menos uno al daño a todos los cacahuetes hay en nada incluso al titán sí sí he visto alfredo me mandó una foto se ha comprado el titán bueno el titán el knight vale el knight porque tampoco quiero darle categoría titana y tocho vale la nancy la dicen por aquí la nancy la nancy no es una edición vale y me falta creo que de culto hay dos más que de culto no quiero decir mucho porque quiero estudiármelo bien para la semana que viene si quieres de custodes enseñamos enseñamos lo de custodes enseñamos lo de custodes sí de custodes podemos enseñar todas las estrategias que se han filtrado hoy pues vamos al lío espérate te lo preparo y lo ponemos tú ábrete el mismo documento tú pero vaya es solo la hoja esta ¿verdad? es una página de red son dos páginas correcto lo tengo aquí además está en otro idioma pero bueno te pasa un enlace de red también en el enlace de red está en inglés estoy en el enlace de red y venga va pues voy a cuadrarlo y voy a cuadrarlo y le damos a ver a ver a ver que vea esto por aquí vamos a decir dime algunas que me han parecido interesantes porque tampoco las vamos a leer todas pero bueno me alegra saber yo tenía muy poca esperanza con custodes la verdad es uno de mis el ejército al que más cariño le tengo ¿vale? de todos y tenía un poco de miedo porque había muchas previews que no me habían gustado tengo que decir que por estampaje más por lo menos no escapan tan mal eso es bueno vale entonces tienes por ejemplo la Tangle Sub o sea la gran afancadilla una clásica que todo el mundo conoce se mantiene un poquito un poquito enerfeada que por culo da en la gran afancadilla es muy se mantiene sí se mantiene pero un poco enerfeada antes la podías usar tanto en fase de movimiento como en fase de carga y ahora es una vez por culo ¿vale? Dice Locos Andorranos que si hablamos de Drukari no ya bueno de hecho no hemos hablado de Drukari hemos hablado de de los crack World Rotos y todas esas cosas ah vale que bueno me he imaginado como ponía Locos Andorranos me he imaginado que eras que eras Ángel que eras C4 Killer entonces es a ver es la leyenda la leyenda la leyenda la leyenda encha persona se ha cambiado se ha cambiado de nombre ahora le pega más el de Locos Andorranos estoy viendo por aquí fisionomía mientras que no sea vehículo por un CP son tres modelos o por dos y son más consolidar tres pulgadas extra las motos si llevas guardias con escudo por un CP menos menos una impactada en combate esa es muy buena esa es muy buena pero mi pregunta es el Besila sigue dando el menos uno o eso lo han quitado ahora el Besila da cobertura densa vale da densa vale pues bueno ahora lo bueno es que ese menos uno se puede joder que se me ha ido para atrás se se puede quitar claro exactamente cosa que antes siempre que haya claro siempre que haya mecánicas que ignoren todo tipo de coberturas hay muchos ejemplos que tienen estratagemas para quitar todos los beneficios de cobertura y cosas así con eso quitan la densa entonces está bien ahora es más evitable lo bueno es que ahora pues mira a los guardias con escudo que ya ha costado matarlos en combate les pueden meter un un menos uno impactar si llevan escudo todos me imagino porque además sigue la estratagema que esta era una de mis favoritas de que no puede repetir nada ni para impactar ni para herir ni de daño esa me parece brutal se mantiene y se puede saquear con esta esa era muy bestia esa era muy bestia esa era o sea he jodido combos con eso y mierdas de movidas super disruptoras en plan que tienes ahí tu capellán cada vez también hayas avanzado con tus veteranos con garras para sí 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 dile que vengan dile que vengan que dile que vengan que están esperándole mis colegas aquí está está el pago está el pago aquí esperando joder veo por aquí también una de más uno a la fuerza no más un ataque esa es la que había antes que era una estrategia que te daba más un ataque por cada miniatura que te había metido en la unidad ¿vale? ahora es más un ataque sí sí más un ataque si te han batido una y más dos si estás por debajo de la mitad de la fuerza inicia esa no es una cosa que se usa demasiado al final esa no se usa mucho esa no se usa pero aquí un más uno a herir en combate contra enemigos con más resistencia esa estaba antes y era solo para los Alarus y costaba dos CP ahora creo que es para todo el mundo es la estrategia ahora creo que para todo el mundo es muy barata ahora mismo te pone un CP si es para tres modelos es brutal antes alguna vez la he usado para cuando quieres seguir lo típico con los Alarus cargabas al típico monstruo de R8 te gastabas dos CP y la usabas para tener más uno a herir pero fíjate que todas las condiciones que eran dos CP tenía que tener más resistencia que tú en una movida sí es un poco para compensar es un poco para compensar si el otro tiene más resistencia entonces pero tiene que tener más resistencia que tu fuerza o más resistencia que tu resistencia más resistencia que la unidad tiene que tener R6 o superior porque nos entendemos vale 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 o R7 o R7 si es con motos exactamente es que las motos van a ser la R6 y uff R6 y 5 heridas sí sí el problema es que es casi imposible heridas al 2 es casi imposible eso por ahí y joder es que hay mucha arma de mierda entre comillas que es fuerza 5 porque hay los orcos por ejemplo tienen los boys van fuerza 5 full los marines tienen mucha saturación fuerza 5 también con todos los garlines estos pequeños que claro eso eso va a notar eso va a notar bastante ahora la la lanza de las motos está en vida ahora ya no se repite todo para herir es más una herir cuando cargan las motos ¿verdad? eso es es un poquito peor es peor porque repetir todo al final te da la posibilidad incluso si hay estratagemas la posibilidad de hacer mortales te puede interesar repetir los dados para intentar hacer más eso es pero bueno más una herir y el daño que cambia a daño plano 2 que tengo un sentidito muy en contra daño plano 2 yo prefiero el daño plano 2 al de 3 pero me parece muy poco daño en general para los custodes pero claro sí que es verdad que ponerle daño 3 a todo el mundo es una locura a día de hoy no estoy seguro que prefiero es es decir escucha con el en un folio en blanco en un papel en blanco el daño 2 plano siempre va a ser mejor que el daño de 3 pero como está a día de hoy el campo cuando vas a preferir realmente el daño 2 plano teniendo tanto menos 1 al daño una dead guard dice bueno o cualquier marine que ahora se juegan con 5 dreads sí pero bueno lo teniendo en principio sí que es verdad que la infantería la va a borrar la infantería si hay un un capítulo que no abuse tanto de de dreadnought lo vas a borrar la infantería la borras seguro pero sí es verdad que contra el dreadnought lo pasan mal entonces yo que sé es que esto es como todo contra lo que tenga menos contra las listas los talos también contra lo que tenga menos un al daño es peor 100% contra todo lo demás es mejor entonces es un poco valorar no sé cuánta dead guard te encuentra en un torneo es cuestión de ver eso por ejemplo en Talavera hubo mucha dead guard sí que es verdad que potencialmente por equipos ganan mucho porque no vas a intentar evitar el manejamiento que te jodan y sabes no sé más polarizado a lo mejor sí y bueno al final a los tres no les pueden matar con otras cosas bueno pues volviendo al tema de Stratas el teleman puede pillar a un dreadnought y decirle bueno esto es súper bueno ahora llevar un dreadnought siempre va a rentar muchísimo sigue el penitente eterno sigue que espera lo de pagar un CP y hacer pero sigue mejorado a media hagas un CP haces que el dreadnought tenga más un ataque de perfil y repite cargas una cosa que es muy buena es que ahora si ya repite cargas de por sí como por ejemplo con una caza que había que iba a repetir cargas en vez de repetir cargas te da más una cargada por lo tanto estarías repitiendo cargas con más uno brutal pero esto ¿esto no te lo daba antes? el penitente eterno no antes antes te daba todo repetir cargas si no recuerdo mal ¿no te daba más un ataque? no, sí más un ataque sí pero ahora además si tu dreadnought ya repite cargas de por sí sí, tiene un más uno en lugar de repito tiene un más una cargada también ¿vale? está bien entonces está muy bien pero en contrapartida solo se puede usar una vez por ejército antes antes era una vez por tres ¿no? claro antes podía llevar los tres telamos los tres telamos en penitente eterno por ejemplo tío, los tres el Aquiles el Aquiles que se usaba mucho el que tenía la lanza sin fuerza el año de 3-3 te lo metías en o sea, era bastante tipiquiña hacerte la de la dreadnought que era la de cargar con 3-6 con tres unidades dejar todos en DR con penitente eterno y cargabas salías al 9 pero cargabas con 3-6 y repitiendo pero solo repite una de ellas es decir, solo era 3-6 dado una de las unidades ¿no? o son todas por un CP una por dos CPs las tres vale bueno con tres lógicamente las tres lógicamente entonces dime tenemos tenemos que esta strata la solo se puede usar una vez por ejército y tenemos que ahora tienen la strata de marines mejorada de los dreadnought que la usas al inicio y te da aura de capitán o aura de teniente entonces yo creo que básicamente te está pidiendo este ejército que uses un dreadnought sí y se llevará probablemente más de uno probablemente luego estoy viendo por aquí que siguen teniendo la de interrumpir por un CP en un objetivo que esto es importante aclarar porque hay gente que se piensa que tú puedes interrumpir dos veces a ver estas stratagemas se tiran después de que te pegue el rival y tú no puedes gastar las dos stratagemas a la vez bueno sí las puedes gastar gastas los CP y si quieres pegas con una puedes usar las dos para interrumpir dos cargas pero no puedes pegar dos veces seguidas exactamente entonces en el paso de pegar primero por ejemplo tú nunca puedes pegar con dos unidades seguidas es siempre alterno entonces podrías interrumpir con la de un CP por ejemplo a ver cómo te sale y después de que te pegue el rival con otra más pero claro para esto tiene que haber cuatro cargas que tampoco es algo tan habitual podría gastar dos CP para interrumpir con la contracarga ¿vale? eso por ahí la única forma que hay de que pegues dos veces seguidas por ejemplo es si a ver mezclando entre entre fases no sé si me explico a ver entre pegar primero y pegar normal ahí sí puede ser que pegues dos veces porque si mandas al otro a pegar último pegarían las de pegar primero luego las de pegar normal también porque al otro las manda a pegar último y luego ya tu rival pegaría en pegar normal esa es la única forma que hay de que pegue con varias unidades seguidas pero estamos metiendo reglas adicionales ahora tú no puedes hacer dos contracargas a la vez porque encima me imagino que la habrán redactado como estaba la anterior que te ponía después de que tu rival pegue con una unidad gasta la stratagema y había gente que decía pues gasta las dos a la vez digo ya el problema es que tú no puedes gastar dos stratagemas a la vez y resolverlas a la vez en este caso no porque tú gastas una de interrumpir y como ya has pegado con una unidad tuya ya no puedes gastar la otra ¿vale? esto funciona un poco así entonces es muy buena porque tiene la capacidad de interrumpir dos veces y eso y más con un ejército así que ahora tenían todos más un ataque si no me equivoco ¿verdad? tienen cuatro ataques cada uno no hay algunas unidades que han subido pero no todas vale bueno pues en general sé por lo menos la élite si ha subido un ataque más luego sobre el objetivo seguro hay unos pequeños cambios que son para bien y para mal para mal las motos ya no tienen objetivo seguro eso es un dolor en mi corazón tremendo bueno está bien está bien digamos que es justo porque si se llevaban muchas partidas a la victoria o al lente por robar bocadillos ahora tienes que matar ahora tienes que matar eso es eso es pero eso es lo malo pero ahora hay una cosa buena que los custodes la piel y la infantería cuentan por dos miniaturas eso está bien era algo que necesitaban que cuenten por dos de hecho se jugaba un rasgo o algo así que le daba algo parecido ¿no? que contaban por algo es que es un problema porque juegas unidades de tres y ya te meten cinco cositas de línea incluso ahora un armiger le quitaría un objetivo a a una unidad de de tres custodes entonces de esta manera como cuentan por dos ya un armiger por ejemplo no puede quitar un objetivo si no mata a un custode que tampoco es fácil es correcto que no es fácil es correcto eso está bien lo veo justo y que la moto no lo tengan pues bueno a lo mejor meten algún rasgo para dar objetivos seguros en área está guapo no lo sé está guapísimo ojalá capitán motero capitán motero dando objetivos seguros a a doce motos te imaginas tío ¿tú crees que van a volver los ejércitos estos de veinte motos? algo así estos de aquí dices acuérdate que tengo tengo aquí diez quince dieciocho motos tengo ahí no están rotas ¿no? preparadas pues se jugaban por ahí era ¿no? más o menos eran tres unidades de motos más dos personajes y alguna unidad por ahí suelta en octava se jugaban tres personajes se jugaban tres capitanes custodes y las tres unidades de motos madre mía y es que ves cuatro gatos encima de la mesa y te la lian de una manera que es increíble que a día de hoy la configuración que había que a mí me flipo la de capitán custode inmortal es que te plantas con un tío que salva al dos invulnerable del tres de R6 no hay dolor de cintos y nueve heridas que mueve catorce y tiene objetivos seguros volando es una fumada que flipas o sea en las de partidas que me ha dado ese señor robando gogadillos ya te digo chaval ya te digo y bueno por aquí se me ha pasado una cosa pero Luis me regaló una suscripción de nivel uno a Binklander no sé si te sonará Binklander hostia que si me suena Binklander todo lo que me suena pues le ha regalado una suscripción Luis me así que ya le puede comer los huevos a Luis me joder pues ya ves a Luis me que es de de los de Gin Tonic Alicante sabes de los de Gete Alicante que seguramente también te sonarán si de tal verá oye en Sevilla también lo hicieron estuvieron en Sevilla no en Sevilla Luis me fue con la voz de Oru si Luis me estuvo en el equipo de Oru que hizo un muy buen torneo también vale y estoy viendo claro porque están aquí que Mancuso que Mancuso hizo un muy buen torneo si Mancuso es muy crack Mancuso es muy crack yo tuve que jugar contra él me sacrifiqué yo con los Necrones lo llevo en todas mis peleas que bueno es si hace poco grave con él un par de partidas y muy bien a ver si se anima ya quiero que venga cuando cuando por ejemplo renueven los Tau o algo así que podamos jugar dos ejércitos muy bestias porque ahora mismo por ejemplo de lo que yo tengo aquí si es verdad que tengo los cicatrices pero las cicatrices contra grises es como que pierdo en todo porque en combate es mejor que yo y en disparo pues prácticamente también tienen mucho daño dos también en disparo tiene exacto entonces es complicado y se le podría meter se le podría tener mano teniendo mucha suerte y tal y empezando si no se puede esconder mucho pero bueno contra Necron con Necron es imposible porque es peor que Marine y con caballeros jugamos una partida muy buena que está en Patreon caballeros contra Grise y la partida estuvo muy bien lo pasó lo pasó mal lo pasó mal porque lo malo es que los caballeros de castes lo llevan mal es decir él tiene capacidad para ir tirándote caballeros entonces claro llega al final y dependiendo de la misión vas a poder puntuar o no pero lo pasó mal le quedaron muy pocas figuras encima de la mesa estuvo estuvo muy bien ahora si hizo 100 puntos o no eso ya lo dejo para que vea el informe eso ya lo dejo ahí lo que sí tuvimos en abierto la de Necrones contra Sangrientos que estuvo muy bien que jugó una lista de esta la de full guardias sanguinarias con veteranos y todo esto 20.000 retroredactores con el más 2 a avanzar no sé si no más 2 a mover más 2 a mover una locura tío en plan contra Necrones pero la partida estuvo muy guapa también Mancuso es muy crack merece la pena ver las partidas de Mancuso y encima muy buen jugador y muy buena persona y muy guapo también y muy guapo el Tinder lo dejaré por ahí en la descripción para el que le interese enlace a Tinder exactamente y bueno pues poquito más realmente ya bueno hay que decir que entraremos más a fondo la semana que viene Valten va a estar para el de culto yo mi idea que no lo sé seguro es que Snitch a ver si puede sacar un hueco para hacer el de custode si no lo mismo hablo con Valten ya depende también del tiempo que tú puedas tener porque al final los directos de análisis de code pues un par de orillas se van se van fácil pero bueno lo que se está seguro 100% es que vais a venir a falta de saber si el 18 o el 25 y que vais a y que vas a traer Templario culto y custodes ahí es nada ahí es nada Templario viene romantiquillo más o menos no va a ser algo tocho pero imagino que jugará lo de la 5 y vulnerable y lo de la fisionomía y todo eso si es decir voy a ir romántico pero tampoco voy a ir a perder si voy a ir romántico pero tampoco no gilipollas eso es los huesos de Tankhauser van a estar con el capellán en moto y la 5 y vulnerable va a estar pero que idea llevas porque para decirme que no vas fuerte que es que no llevas tanto Dreadn o que que no en vez de 3 que llevas en vez de 3 Dreadn, voy a llevar solo 2 y voy a llevar un Gladiator por ejemplo sí, pero bueno eso tampoco te hace la lista mucho más mala vale, sí lleva un Gladiator lógicamente un Gladiator es mucho peor que un Dreadn, pero es un Gladiator con inmune de Able 5 correcto es un Gladiator con inmune de Able 5 con una mini fisiología que no le va a tomar porque no tiene reto y y sin repetir nada para tener y voy a llevar también que vamos a probar esto tenía muchas ganas 5 centuriones de asfalto ah vale, es verdad que me dijiste los 5 centuriones que recordamos que aunque no se vean centuriones ahora en octava que me acuerdo yo en el GT de Sevilla la lista de la Raven con los 18 centuriones eso se veía allí infiltrando sí, sí, sí eso me acuerdo eso era espectacular que hacía un alfa strike que te quedaba te quedaba así pues como tuviera el otro el turno 1 date por jodido te partía el pecho vaya es que te disparaba y luego te cargaban claro, eran puños de combate eran bastante bastantes tochillos eran puños de combate de daño daño plano 3 daño plano 3 ostras que duro tío entonces pues bueno pues vamos a tener la lista de templarios que tuvimos la partida con tercio y tal así que pues tendremos a Valten que se va a jugar conmigo vamos a pasar una lista super bonita porque voy a llevar pienso llevar a Grimaldus y a Gildredge a los dos pues nada pues pues lo jugaremos contra contra el Rey Silente y una pregunta y Motec no lo tenías va a estar guapo ver un combate entre Gildredge y el Rey ahí en plan partiéndoselo la boca con el tío y Motec no lo tenías ¿verdad? porque a Gildredge quien le cortó la mano fue Motec que lo derrotó en combate cuerpo a cuerpo y en vez de matarlo para humillarle le cortó la mano y se la llevó no 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 lo tengo tío pero bueno teniéndolo en cuenta me lo pillaré y lo mandaré a pintar me lo pillaré y así oye que esto es el principio de algo es una venganza y tiene que haber ahí un combate entonces esto es el principio de algo que vais a venir este mes de hecho ibas a venir en diciembre pero como se ha retrasado todo el tema de las renovaciones del code lo hemos pospuesto pero la idea es que bueno lo mismo podíais venir aunque sea un par de veces al año o algo así y bueno pues que se os vea la cara por aquí la de culto la de culto va a depender de cómo salga el culto porque en principio está bien entonces pues bueno habrá que ver porque tampoco hay maniobra es decir vas a tener que hacer la lista con lo que tienes entonces no sabemos si vas más competi o menos competi la que sí podemos saber que puedes hacer competi es la de custode porque custode como son tan pocas figuras tendrás de todo y tengo hasta forceball lo tengo todo entonces claro esa sí vamos a intentar hacerla competi que pues veremos contra que contra que lo jugamos a ver si te puedo si puedo avisar a alguien que es que un arlecraft contra custodes puede estar bien un arlecraft contra custodes porque por el tema de movilidad en plan de que igual la arlecraft se puede lidiar contigo porque es más rápido pero no sé es que va a ser dependiendo de cómo salga derroto finalmente porque es que estos codes tienen hay que calibrar un poquito tienen buena pinta pero oye chicos yo si sale una paliza es que las primeras partidas hasta que no encontremos hasta que no le busquemos el punto no sabemos realmente porque esto es como todo hemos visto la regla de los crack walls pero luego habrá que saber también cómo es determinante a priori como ha comentado Alte parece está rotísima porque porque sí pero a lo mejor luego quizás bueno pues tampoco es ninguna locura vale se puede jugar entonces habrá que verlo cuando salga craft world yo si quieres me aún te invito a jugar con la lista de cacahuetes de yanden que me hace venga pues ya está chicos está decidido está decidido entonces yo vamos yo por mí que ya sabes tú que a tope yo por mí a tope una de cacahuetes mira esa sabe lo que vamos a hacer cacahuetes contratado porque como ya habrá pasado tiempo y tal habrá salido tau también antes venga vale craft world contra tau y como tengo de todo podemos jugar depende de los rotos que estén los cacahuetes que a lo mejor están rotísimos y hay que jugar con petty no lo sé yo lo he dicho porque tengo ahí el ejercito y me hace mucha ilusión jugar yo ahí detrás yo ahí detrás pues tengo eh tengo a esceras tengo el avioncito eh tengo tengo un piromance también pintado es decir tengo personajes de los negros porque bueno unidades al final se juega todo eh guerreros para jugar aunque ya están de capa caída un poco pero guerreros pues juegan eh los necroguardias son la hostia los los escorpios por ejemplo a la gente no le molan demasiado pero a mí me gustan tengo 12 pintadas a mí me gustan he tenido la desgracia de que un par un par de partidas que lo he jugado no he tenido la suerte o o de que sobreviviera o me no no han llegado pero tú sabes el problema la última partida por ejemplo con Novok me gustó llegar a un marines sin invulnerable y que no me salve para evitar los robos el problema es que tú llegas a un escorpel le metes más un ataque impactando al 2 repitiendo 1 repitiendo para ir con este le metes un montón de ataques ¿no? por ejemplo y a una blakeguard entre fisionomía y la invulnerable del 4 hay mucha gente que la he visto un montón de veces en el canal la blakeguard es de lo que más se ve y te hacen el robo rebotar te hacen el robo el robo entonces ¿qué pasa? luego esos blakegards son de estar al lado de un apotecario y te das cuenta de que han matado 3 y luego te levantan 1 y te quedan 3 blakegards que hay que matar y en plan venga tío no me jodas ¿sabes? entonces me ha pasado eso que que me han hecho el el robete o sea me han hecho el robete está por aquí de custom beat que no sé si va a ir hasta la hostia esperemos que algún equipo de Cádiz salga para para allá habrá que representar a Cádiz digo yo digo yo vamos que menos si quiere entrar en un stand que me escribo verá Puyana ¿qué has dicho? que si quiere hacer stand aquí lo tienes pero creo que Puyana quiere ir pero creo que quiere ir a jugar ah bueno pues más que bien recibido tenemos cerveza fría y misas grandes creo que quiere ir creo que quiere ir a jugar y a Warhammer también así que vamos a pasárnoslo bien vamos a pasárnoslo bien vale vale pues Valten vamos a vamos a ir cerrando por aquí eh ya pues recordar chicos que la semana que viene el jueves estará de vuelta Valten con nosotros para hablar de culto y eh el sábado el sábado 15 bueno el perdón el 13 de que es jueves estamos con Valten el 14 por la tarde hay partida en directo entre Deep Game y Astratega ¿vale? que no sé si voy a jugar no sé quién va a jugar de Deep no la verdad es esa no sé quién va a jugar de Deep y no sé quién va a jugar de Astratega porque eh o juego yo o juega Alfredo por ejemplo pero va a haber partida y luego el 15 es el Coliseum por lo que estaremos todo el día pues retransmitiendo las partiditas del torneo que probablemente la primera ronda estará Deep Game ¿vale? ya que han venido y tal pues pondremos en mesa 1 a Deep en la primera ronda y después ya que pase lo que te va a pasar el que esté en mesa 1 está en mesa 1 así que pues nada pues nada mira vamos a tener otro tau más en el torneo bueno aunque si están rotos por esa fecha habrá bastante tau pero a mí nadie me podrá reprochar nada eh que me comita la vera con tau vamos a hacer una porra ¿tú qué dirías? Rayo y Google ¿se van a ver o no se van a ver? eh los dicen los los sí yo creo que sí yo creo que sí a ver yo creo que sí lo que no sé es la cantidad me explico es que ese cañón lo veo muy útil porque le da una herramienta a los tau que ahora mismo no la tienen es un pepinazo porque tampoco sabemos cómo va a estar el iónico eh que lo mismo ahora el iónico cogen y le ponen pesado a doce y apague vámonos ¿sabes? o imagínate que ahora imagínate que al cabeza martillo le ponen que si mueves la mitad no puedes disparar dos veces la torreta entonces te digo va a Raylgun dos veces ¿sabes? entonces estoy guapísimo hay que ver también cómo quedan los puntos que eso es muy importante entonces pero yo creo que Raylgun es probable ahora falta ver qué queda qué falta con los demás es decir porque claro sí Raylgun me ha entrado ¿vale? me ha entrado pero cómo van a estar los SMI cómo van a estar los ciclos cómo van a estar los misiles POP todo eso también me interesa y el iónico que es el que juego ahora que realmente si te das cuenta es malísimo hay que ver también el Skyrise si va a poder disparar los misiles todos los turnos que ahora mismo es penoso el iónico el iónico reliquia así es bueno sí pero el iónico de la Ristide yo estoy diciendo el iónico de los tanques es o pesada 3x7 menos 2x2 o un de 6 disparos de fuerza 8 menos 2x3 entonces claro es un poco de basura es muy malo a lo mejor ahora ese cañón le ponen en vez de un de 6 disparos le ponen un un perfil fijo en plan 6 disparos fijos entonces habrá que sorpresarlo porque 6 tiros fijos de fuerza 8 de año 3 mola ¿qué pasa con el otro? que con las mortales ese cañón dispara una blade guard y mata automáticamente dos blade guards no es fácil matar dos blade guards no no es nada fácil entonces yo lo veo útil ahora para matar un Belagor para todos esos bichos que a los Tau se les atragantan demasiado pues puede venir tener la opción de quitar invulnerables es que ese cañón sin negar invulnerables es malo porque a un bicho gordo tú le vas a tirar a un bicho gordo y al 50% ese disparo no va entonces estamos hablando un tanque que como mucho va a disparar 4 veces es decir 5 veces en una partida si ya la mitad de las veces te lo van a salvar pues no hemos hecho nada pero es que claro la mitad de las veces si entra todos los turnos que puedes fallar que ahora bueno repites para impactar pero hay que herir que yo que no es la primera vez que yo he sacado un 1 para ir he gastado un reroll y he vuelto a sacar otro 1 vale hay que ser desgraciado si lo somos también entonces entonces claro habrá que sopesarlo habrá que sopesarlo luego también está que la regla del del caullón lo de generar impacto extra que oye si tienes suerte en turno 3 y te genera 2 impactos saca un 6 para impactar está está muy guapo es que ahí entra mucho la mano es decir un turno 3 que ese saque un 6 para impactar es muy duro para el que le toque es muy duro porque hay cosas muy gordas que no las matas por ejemplo un volquitero lo matas con 1 con un disparo pero un redentor no pero si entran 2 está frito velacor lo mismo con 1 no lo matas con 2 lo matas frito frito total creo que casi cualquier cosa del juego sí porque son fijas 6 más 3 mortales más 2 es decir serían 12 18 más 2 de 3 estaría bien está bien está bien entonces te puedes cargar un ICA de un si te sale un 6 que duro que duro que duro entonces pues sí yo creo que sí ahora de lo demás de los TAU no lo sé hay que ver falta una pregunta estrella que va a pasar con los drones esa es buena pues tío no lo sé pero espero que lo hagan es que tío en otras ediciones no servían para nada me daría pena que no sirvieran para nada pero es que ahora mismo tampoco que se jueguen mucho ¿te imaginas que le dan a los drones una regla de guardaespaldas? espero que no ¿te imaginas que pueden meter una unidad por ejemplo imagínate que ya no hacen imagínate que ya no hacen lo mismo es decir que ya no hacen lo de lo de que pase sino que tú cojas metas una unidad de drones en un edificio y tengas y delante todo claro aquí estoy disparando no puedo disparar yo espero que no sería duro sería muy duro entonces claro es que dependerá un poco de eso yo es fumada es fumada pero pero bueno también es fumada también son fumadas otras cosas también son fumadas base las hermanas tienen a Celestine y a Morven inmortales porque hay una unidad detrás entonces tener algún personaje que no le pueda tarjetear porque tenga unos drones pero una cosa es tener Celestine y otra cosa es tener cuatro Apocalipsis 18 crisis pero claro igual es para personajes solo entonces habría que ver qué hacen luego para los demás no sé a ver no lo sé no lo sé sí que es verdad que ahora las Battleswip pueden disparar en combate pero no sé hasta qué punto es decir yo prefiero retirarme y disparar antes que disparar en combate porque me obliga lo primero es que una unidad de fuera no puede apoyar yo con una unidad no puedo y la unidad tengo que estar seguro de que con esa unidad que está trabada te voy a matar porque si no luego en combate me fríe por ejemplo me cargas a unas crisis con la Blaygar que con fisionomía y pollas luego coge y como no te mate me cuesta tienes a atravesar la Blaygar ¿eh? que tienes a atravesar la Blaygar es que llevo unos robos tío qué robos llevo de verdad yo los he hecho también que conste yo he hecho robos y me han hecho en el canal brutales yo he tenido una partida hay una partida por ahí contra Korne de esto de decir buah está jodido llegar la Blaygar bum bum matar dos devoradores me carga a Velakor con la tontería de fisionomía me mata a dos y luego yo a la vuelta claro cicatrices daño tres reventar a Velakor no en su turno sino en el mío retirarme volver a cargar y matarlo y tío es que digo es que no es justo es una unidad muy tocha luego hay partidas en las que no han hecho tanto lógicamente pero está ahí tienen la posibilidad de hacerlo las tratagemas las invulnerables y lo pueden hacer pues ya van a los centuriones te van a hacer gracia también si te gusta la vida para los centuriones te van a gustar también bueno no tienen inmune bueno los tuyos tienen el 5 tío es que putos templarios que rotos que están que cabrón te voy a dar así inmune del 5 y el sargento con 5 heridas que se le puede resucitar con el apotecónico claro que se muere el sargento primero luego te lo resucito que ya está claro le pone la mejora de más un ataque más una herida ¿no? más una fuerza creo que también ¿no? más un ataque más una herida y más una impuesta te impuesta el 2 con los puños que no está roto está bien está bien de daño 4 casi nada casi nada eres mejor que los cicatrices cabrón que duro que duro pues nada vale lo veremos lo veremos bueno muchísimas gracias por la tardecita que hemos echado claro nos vamos a ver el nos vamos a ver el jueves el jueves 13 chicos recordamos empezaremos un poquillo antes probablemente para las 5 y media porque es análisis de codex tardaremos algo más así que pues tendremos más kingdom tendremos más kingdom por aquí tendremos más kingdom y atentos el lunes bueno la noche del domingo para el lunes a las 12 a la entrada los tickets para los grupos exactamente lo pasaremos por ahí de todas formas el mismo domingo pero pondremos algún story en instagram y todo eso para los despistados o sea que oye atentos que esta noche a las 12 hay que comprar los tickets que es importante es importante y nada pues muchísimas gracias a los que habéis estado por aquí aguantándonos que oye para ser viernes que la gente tiene ahora mismo pues bueno los planes a tope a ti se te ha jodido el plan hoy bueno pero ya el otro día no te preocupes el otro día volverá no es problema no es problema pues nada chicos que nos vemos igualte muchísimas gracias nos vemos la semana que viene pasad buen fin de todos hasta luego adiós chicos chau